Para evitar precisamente aglomeraciones en lugares como la Presa de la Boca o el centro de la ciudad de Monterrey, el Secretario de Salud pidió apoyo de los alcaldes. Muchas personas que pasean por Morelos como si no sucediera nada, o que van a la Presa de la Boca como si no sucediera nada. Hoy no es momento para eso, así que solicito la ayuda del alcalde de Santiago, el alcalde de Monterrey, que nosotros también lo haremos con nuestra propia policía para disuadir ese tipo de reuniones. Hoy la población eso quiere, quiere que nos cuidemos todos.